Yo soy antropólogo y desde 2008 estaba haciendo un estudio sobre las experiencias de los migrantes. Primero en el desierto de Sonora y desde 2015 estaba trabajando en la frontera sur de México y todos esos proyectos son para entender qué está pasando contra los migrantes, cómo se sufren, cómo sus experiencias. En julio 2012 yo encontré el cuerpo de una señora de Cuenca, Ecuador que se llama Carmita Marisela Zaguipuya. Ella salió a su país para buscar una mejor vida en los Estados Unidos y murió en las montañas. Entonces yo me fui a Ecuador, yo hice muchas entrevistas con la familia y eso también me afectó mucho porque finalmente estaba entendiendo cómo se sufren las familias y como un año después de julio 2012 el nieto de Marisela, un joven también de Cuenca, Ecuador que se llama José María Takuri, desapareció en el desierto. Estaba tratando de llegar a Nueva York para reunirse con sus papás. No sabemos dónde está José después de como 10 años y yo creo que esos dos casos de Marisela y también de José son las cosas que me dan fuerza para continuar con ese trabajo muy difícil y para mí son una inspiración muy fuerte para instalar esos mapas, para investigar todas las experiencias y entender qué está pasando, pero más importante a mostrar público, pero también a identificar los cuerpos. El motivo de la exhibición es mostrar público qué está pasando, porque mucha gente no entiende qué está pasando en el desierto, porque no hay muchas cámaras, no hay porteros en el desierto muchas veces y también el público americano no están pasando por el desierto para ver todos los cuerpos que están por todos lados. Cada día parece que es peor en todas las fronteras, pero también tengo mucha esperanza que juntos como humanos podemos arreglar ese problema y también espero que podemos identificar todas esas personas en ese muro, pero también a parar este problema, bueno, esa cosa horrible. Gobierno de México